Ahí llegan, llegan uno, dos, tres, se meten ahí. El baboso. ¿Soy yo? ¿Soy yo o se llevaron? Ah, no, no te creas nada. Yo pensé que se había llevado la silla y yo para que lo querieran. Hasta el cambio. Qué pobres. Aquí mientras estaban uno, dos, tres. Afuera estaban tres. Y adentro estaba... Tres o dos. Se van uno, dos, tres. Y el manzanita ya era. Agarrar la pala y darle un pan. Eso fue. Ya. No, todavía falta. El otro está caminando, se fue. Acá está uno. ¿Le habías marcado, tía? Tía. Ahí están. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Eran cuatro. Sí. Sí.